¿Cómo estás Eli? Bienvenida. Buenas tardes Lucas, muchas gracias. Bueno, un tema interesante, espacios terapéuticos sería para violentos básicamente. Así es, hablando de violencia de género estuvimos conversando con el licenciado en psicología, Marcelo Lombino, que es el responsable del programa de atención y abordaje al varón. Este programa depende de la dirección de género y diversidad de la provincia de Mendoza y el espacio de varones justamente se marca dentro de la ley 8.932 donde se le da justamente apoyo y contención a todos aquellos hombres que ejercen violencia de género sobre las mujeres. ¿Y son más de 100 las personas que han ingresado hasta ahora? Así es, son aproximadamente 100 hombres que han ingresado en estos programas de los cuales el 70% tienen pedidos de justicia y el otro 30% restante son ingresantes voluntarios. Muy bien, ¿vamos a ver la nota? Vamos. El espacio para varones está enmarcado en la ley 8.932 que es una ley que no por casualidad es posterior a la 26.485 que es la ley que protege a las mujeres y habla de sus derechos. En un apartado esta ley dice que hay que darle tratamiento no solo a las mujeres sino que a los varones y es allí donde surge la ley 8.932 donde lo regula el tratamiento y lo describe. Es una ley que con los cambios que se hizo es bastante terapéutica porque incluso sugiere hasta la temática de los espacios. Y luego de algunas admisiones individuales que uno, bueno, evalúa algunos indicadores de riesgo, motivación para el cambio, responsabilidad mínimamente sobre algo de lo que ha sucedido, se pasa a una instancia grupal donde, bueno, son 12 talleres que sugiere la ley. En algunos tiene características de grupo de reflexión, nosotros queremos crear un espacio donde el varón se pueda preguntar, donde se pueda indagar qué es ser hombre hoy y siempre utilizamos recursos audiovisuales como disparadores, siempre orientado en el marco de indagar esto que tiene que ver con las culturas patriarcales, los micromachismos, los hábitos machistas. Que sea grupal tiene la intencionalidad no solamente de que ellos se vivencien, que a otro también le ha pasado lo mismo que ellos y puedan a través de la experiencia apoyarse y generar motivación para el cambio. Lo que vemos que cada historia tiene lo suyo, pero sí hay algunas recurrencias, como por ejemplo esto que tiene que ver con el maltrato como algo normalizado, como el paso a la acción, como colocarse en un lugar de poder o de beneficio, que es algo que le ha dicho la cultura que tiene esa licencia. La cultura es patriarcal, la historia es patriarcal. Y el varón eso lo desempeña con estos costos. Pueden enviarnos un mail a abordajealvarona.gmail.com y también pueden realizar llamadas telefónicas al 424-1862 pidiendo el turno. Lo importante de esto es que hemos hecho una gran labor también con efectores de salud, efectores municipales y el tratamiento georreferenciado. Quiere decir que los varones están cerca del tratamiento, no necesitan trasladarse demasiado. Bueno, allí estaban todos los detalles, algunos muy interesantes y que es necesario ampliar. Por ejemplo, hay denominadores comunes en estas personas, en un hombre que ejerce violencia. ¿Cuáles son? Bueno, justamente como hace unos días anunciamos las alertas que hay que tener en cuenta cuando hay violencia en el noviazgo, el denominador común en estos casos, en cada uno de estos casos, si bien son muy particulares, son los celos, el control de las redes sociales, el aislamiento de la familia y de amigos cercanos. Así que es necesario tener en cuenta estos datos, estas cosas. Estos espacios terapéuticos son solamente para personas que han tenido una denuncia, que están imputados o yo, por ejemplo, identifico en mi persona que en algún momento me comporto violento con mi pareja o con lo que sea. ¿Puedo acceder a estos espacios de manera voluntaria? Por supuesto, de manera voluntaria, como decíamos, hay 30%, el 30% de estos 100 casos, más de 100 casos que están recibiendo esta ayuda, hay 30% de personas que están siendo voluntarias en este tratamiento, digamos, acceden de manera voluntaria porque identifican que hay, digamos, aspectos negativos en su conducta hacia las mujeres y, bueno, si vos querés, necesitas ayuda, podés llamar al 424-1862 para adquirir un turno o mandar un mail a abordajealbaron.gmail.com. De todas maneras, toda esta información está ampliada por un informe realizado por nuestra compañera Verónica Gordillo en www.unidiversidad.com.ar, donde está mucho más ampliado el tema. Muy bien. Es muy importante, sobre todo, para prevenir qué es lo que se busca en este tipo de situaciones, ¿no? Así es, es muy importante porque hay que tener en cuenta, como decíamos también, las alertas ante estos casos de violencia de género en el noviazgo. Eli, que tenga una hermosa tarde. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, la verdad.